Hey que tal todos tenemos este iPhone 7 que me llega porque dice que no responde al botón de casa y si lo traté y no responde se queda mucho tiempo en el Apple logo y una vez que prende no hay home button lo que estaba mirando y pueden mirar ahí es que tiene un... bueno no se miraba tanto yo lo descubrí y mire le quité un poquito la underfield y mire que ese está quebrado ahí entonces vamos a reemplazar ese cap que está ahí anduve buscando... iba a cambiar el U10 pero no se miraba dañado entonces no quería cambiar andaba buscando si había una ruptura en el flex si estaba dañado o algo pero no encontré nada entonces seguí buscando y encontré este cap que podemos ver aquí ok varios caps aquí me parecen esta línea y este de aquí le dio un golpe cuando estaba tratando de quitar el tornillo me parece de acá arriba y se dañó este... se dañó el cap que está aquí abajo entonces voy a... cuidado voy a remover toda la pasta que está ahí para así poder remover este IC... perdón este... este cap y así reemplazarlo por otro y solucionar este problema de... el botón de casa y en preguntas por favor dejan las partes de abajo si quieren saber dónde compramos nuestras herramientas pueden también mirar a... ahí dejo la página en la parte de abajo toda esa información para ustedes si quieren saber un poco más ok parece que tengo eso descubierto voy a tratar de usar las pinzas para quitar este... este cap de ahí aquí y voy a buscar otro botón para... para sustituir ese cap parece que tengo uno aquí parece que este va a funcionar esperemos que este funcione y voy a quitar este cap y voy a quitar este cap que está aquí dañado ahí está como pueden mirar voy a poner aquí estoy seguro que va a estar dañado y va a estar en corto es por eso que el botón no funcionaba si pueden mirar el cap ahí está un pequeño cap acero entonces aseguro que este va a estar en corto entonces estaba revisando o estaba mirando visualmente y encontré este dañado ajá como pueden mirar está en corto y es por eso que la huella digital no funcionaba voy a agarrar este de aquí de otra huella digital y se lo voy a poner ahí y y está en corto se lo voy a hacer ok, tengo ese cap voy a sacarlo de aquí para llevarlo ok, tengo este cap ahí en su lugar voy a poner un poquito de flux para poder pegar este cap en su lugar ok, ahí está vamos a limpiar un poquito en esa área de ahí ok, tenemos listo eso que voy a hacer, sería testear esto asegurarnos de que funcione vamos a ponerlo ahí vamos a conectar este de aquí ahí está prendiendo asegurarnos de que el botón de casa a veces, muchas veces se calienta bastante como pueden mirar, ahí está prendiendo parece que este no está calentando esperemos que prenda normal una cosa más tal vez es checar continuidad asegurarnos y ahí está botón de casa funcionando y ahí está es como le dimos solución al botón de casa de un iPhone 7 Plus que probablemente lo que pasó era que estaban quitando los tornillos de la de la parte de aquí y entonces le pusieron mucha presión y se resbaló el tornillo y el desarmador y dañó un cap que está en la huella digital entonces lo quité le puse otro lo chequé estaba en corto el cap entonces le pusimos otro y ya está solucionado el problema preguntas, comentarios déjenlo en la parte de abajo gracias por mirarnos y hasta la próxima